¡Hola Reales! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una de las tendencias más innovadoras y prometedoras del momento, la realidad mixta. Una tecnología que combina la realidad virtual y la realidad aumentada, creando un entorno híbrido donde los objetos virtuales se integran con el mundo real. Estas gafas te permiten experimentar esta tecnología de forma inmersiva y cómoda. En este video hemos seleccionado 5 alternativas a las Apple Vision Pro. Así que sin más preámbulos, ponte cómodo porque ¡comenzamos! En el número 1 hemos seleccionado a las Microsoft HoloLens 2, las gafas de realidad mixta de Microsoft que promete revolucionar la forma de trabajar, aprender y colaborar. Están fabricadas con fibra de carbono, lo que las hace más ligeras y resistentes. Están impulsadas por el procesador Qualcomm Snapdragon 850 y cuentan con un sensor de profundidad Azure Kinect, que te permite capturar e interactuar con el entorno físico con una precisión milimétrica. Además incorporan un sistema de seguimiento de la mano, del ojo y de la voz, que te permite controlar los hologramas con gestos naturales, miradas y comandos verbales sin necesidad de usar mandos o guantes. Las HoloLens 2 funcionan con el sistema operativo Windows Holographic, que te ofrece la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad de Microsoft Cloud, así como la posibilidad de iniciar sesión con tu Iris y administrar tus dispositivos de forma remota. Son compatibles con un amplio ecosistema de aplicaciones y servicios de Microsoft, como Dynamics 365, Azure, Windows Holographic o Windows Hello. También cuentan con la seguridad, la fiabilidad y la accesibilidad de la nube de Microsoft, que garantiza la protección de los datos y la continuidad del negocio. Sin embargo, es importante destacar que no están pensadas para el ocio, sino para el trabajo, ya que no son compatibles con todas las aplicaciones y juegos de la tienda de Microsoft, sino solo con las que están optimizadas para Windows Holographic. Además, algunas de estas aplicaciones requieren una suscripción mensual o anual, lo que supone un coste adicional. En el puesto número 2 encontramos a las MetaQuest Pro. Las MetaQuest Pro combinan tecnología punta y diseño ergonómico para ofrecerte una gran experiencia de RV. Vienen con un procesador Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, que ofrece un rendimiento gráfico superior al de las MetaQuest 3 y las HTC Vive XR Elite. Vienen con una pantalla OLED de 1800 x 1920 píxeles por ojo y 90 Hz de taza de refresco. Un campo de visión de 120 grados. Un sistema de audio espacial integrado, que te permite escuchar los sonidos de tu entorno virtual con claridad y realismo. Cuentan con 10 sensores de alta resolución, que captan los movimientos de tus manos, tus ojos y tu cara, y te permiten controlar los hologramas con gestos naturales, miradas y comandos verbales. Un mando a distancia con sensores de movimiento y hápticos. Un soporte de streaming de PC, que te permite jugar a los juegos de PC en una enorme pantalla virtual sin necesidad de cables. Las MetaQuest Pro te ofrecen una experiencia inmersiva, versátil y de alta calidad. Con ellas podrás trabajar, crear y colaborar en el metaverso, así como disfrutar de todo tipo de contenidos, desde arte hasta entretenimiento. Una de sus novedades es que no hay correa para la cabeza en la parte superior, como ocurría con el Quest 2 y la mayoría de los demás cascos. En su lugar, el Quest Pro se ajusta con una banda resistente cuidadosamente equilibrada alrededor del borde, que se ajusta con una sencilla rueda en la parte trasera. Esto hace que también se adapte a más peinados y formas de cabeza, al menos en teoría. Otra novedad es que las MetaQuest Pro tienen una estación base que se conecta a la corriente y al ordenador, y que sirve para cargar las gafas y los mandos, así como para transmitir datos. La estación base tiene un diseño elegante y minimalista, pero también es bastante grande y pesada, lo que puede ser un inconveniente si quieres transportar las gafas a otro lugar. Además, la estación base tiene un ventilador que hace bastante ruido, lo que puede molestar si quieres usar las gafas en un entorno silencioso. Es importante destacar que las MetaQuest Pro tampoco están pensadas para el ocio, sino para la colaboración y la creación. Oye, y si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderse ningún video. En el número 3, HTC Vive XR Elite. Estas gafas te brindan acceso a una amplia variedad de contenidos, desde juegos hasta arte, trabajo y fitness. Vienen con el Snapdragon XR2 generación 2. Cuentan con una pantalla 4K más y una taza de refresco de 90 Hz. Y tienen 12 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 128 GB. Su autonomía es de hasta 3 horas de uso promedio y se puede encargar en 2 horas con su adaptador de 20 W. Su peso es de 625 gramos y tiene un campo de visión de 110 grados. Las HTC Vive XR Elite tienen un ecosistema de aplicaciones propio y variado, que te ofrece todo tipo de contenidos para disfrutar de la realidad virtual y mixta. Tienen acceso a la tienda de HTC, que tiene una gran selección de juegos y experiencias de diferentes géneros y temáticas. También tienen acceso a la plataforma de Steam, VR. Por otro lado, viene con un mando a distancia con sensores de movimiento y ápticos, que ofrece una interacción intuitiva y precisa con los objetos virtuales. En el número 4 tenemos a las MetaQuest 3. Con las MetaQuest 3 puedes disfrutar de juegos, experiencias, aplicaciones y contenidos de alta calidad. También son autónomas, así que solo necesitas las gafas y los mandos, que se conectan por Wi-Fi. Cuentan con una pantalla 4K+, Infinite Display y una taza de refresco de 90 Hz, que pueden llegar a 120 Hz en modo experimental. Además, tienen unas lentes tipo Pancake, que reducen el grosor y el peso de las gafas y mejoran la calidad de la imagen. Las MetaQuest 3 también tienen un seguimiento avanzado, que te permite interactuar con el entorno virtual o real de forma natural y precisa. Tienen seis cámaras, un sensor de profundidad y un control de gestos, que detectan el movimiento de tu cabeza, tus manos y tu cuerpo. También tienen un seguimiento ocular, que adapta la imagen a tu mirada y te permite controlar el menú con los ojos. Vienen con el Qualcomm Snapdragon XR2 Generación 2. Tienen 8 GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento, 128 GB o 512 GB. Su autonomía es de hasta 2.2 horas de uso en promedio, y se pueden cargar en 2,3 horas con el adaptador de 18 W que viene en la caja. Su peso es de 500 gramos, lo que las hace más ligeras que su modelo anterior. Las MetaQuest 3 tienen un sonido envolvente y de alta calidad, gracias a sus altavoces estéreo con sonido espacial 3D. Tienen acceso a la tienda de Quest Oculus, que tiene una gran selección de juegos y experiencias de diferentes géneros y temáticas. También tienen acceso a la plataforma de Xbox Cloud Gaming, que te permite jugar a los juegos de Xbox en una pantalla virtual gigante. Además, tienen compatibilidad con otras plataformas como SteamVR, Facebook Horizon, Meta Horizon Workrooms o MetaSpark AR. Con las MetaQuest 3 puedes explorar mundos virtuales, crear tus propios contenidos, jugar con tus amigos, trabajar con tu equipo, aprender cosas nuevas o simplemente relajarte. Son sin duda una de las gafas de realidad mixta a tener en cuenta. Terminamos nuestra selección con las Pico 4. Son unas gafas que te ofrecen una experiencia cómoda, ligera e independiente. También son autónomas, por lo que solo necesitas una conexión Wi-Fi, las gafas y los mandos. Vienen con el Qualcomm Snapdragon XR2 generación 1. Tienen 8 GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento, 128 GB o 256 GB. Su autonomía es de hasta 3 horas de uso en promedio y se pueden cargar en 2 horas con el adaptador de 20W que viene en la caja. Su peso es de 86 gramos más pesadas que las MetaQuest 3. Gracias a sus 4 cámaras externas, las Pico 4 pueden capturar el entorno real del usuario y proyectarlo en las gafas. Además, cuentan con dos pantallas LCD de 2,56 pulgadas, con resolución de 4K más. También tienen una tasa de refresco de 90 Hz, con una densidad de píxeles de 1.200 ppi. Las Pico 4 tienen un ecosistema de aplicaciones propio y variado. Tienen acceso a la tienda de Pico, donde tienen una gran selección de juegos y experiencias de diferentes géneros y temáticas. También tienen acceso a la plataforma de SteamVR, que te permite jugar a los juegos de PC en una pantalla virtual gigante. Con ellas puedes explorar mundos virtuales, crear tus propios contenidos, jugar con tus amigos, aprender cosas nuevas o simplemente relajarte. Son unas gafas de realidad virtual asequibles y potentes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayas disfrutado de este video sobre las gafas de realidad mixta. Recuerda que te dejaremos los enlaces de compra en la descripción para que puedas ver sus precios actualizados. Si les ha gustado no olviden darle un like, también pueden dejarnos un comentario con sugerencias o ideas para futuros videos. Muchas gracias por su apoyo y atención. Son los mejores. ¡Hasta la próxima!